hola bienvenidos todos a es de viajes estoy súper feliz porque ya somos más de mil suscriptores en el canal lo cual me va a permitir hacer mucho más cosas aquí con ustedes tengo este vídeo para poder compartirles tuve un viaje desde guatemala hacia chile con copa airlines desde guatemala volando hacia panamá con una escala y luego yéndome a chile y principalmente quería compartir este vídeo ya que hubo un cambio recientemente en las tarifas las condiciones y los beneficios de connect miles específicamente en la tarifa económica básica de copa airlines para las personas que vuelan como yo a veces con una aerolínea para poder uno acumular millas pero también tener un programa de la altad con una aerolínea desde ahora la nueva condición de el prefered member silver de copa airlines de connect miles no tiene acceso directo a un ascenso tal cual como me escucharon entonces si ustedes estaban acostumbrados a tener un ascenso cuando ustedes viajaban con su estatus prefered member silver en copa airlines ahora si ustedes compran una tarifa económica básica no van a poder optar a un ascenso y es lo que les voy a explicar en este vídeo y porque es importante este tema para mí porque muchas veces confiamos en que si tenemos algún estatus en la aerolínea podemos optar a ciertos beneficios como ascensos ahora si bien todavía es cierto que siendo gol o un prefered member platinum o presidencia platino vas a poder optar ascensos con la tarifa básica como dice en este chart si eres prefered member silver o sea la primer estatus que adquieres en connect banks de copa el ascenso solamente es permitido pagando entonces yo estaba llegando a chile y me di cuenta de esto que ya que ya no soy gold o platino siendo solamente silver no vas a poder optar a un ascenso si es que compraste la tarifa más económica el mayor problema de esto es que muchos siempre tratamos de ahorrar y compramos la tarifa más económica la más básica algunas veces para poder ahorrar pero si esto representa una restricción y que no vamos a poder optar a un ascenso muchas veces quizás nos vamos a ver tentados de pasar de la tarifa básica a una tarifa económica clásica como veían en la tabla ese sí tiene la condición de tener un ascenso en clase ejecutiva terminaba mi viaje por chile y tenía que regresar con la misma tarifa que había comprado la económica básica y me iba a pasar lo mismo no iba a poder optar a un ascenso en el vuelo de ida ustedes no se fijaron porque no puede grabar la clase ejecutiva pero esta venía completamente vacía había uno o dos pasajeros en business class y eso hizo que me preguntara si bien hay muchos pasajeros que son prefered members porque no le habían hecho upgrade a los pasajeros que volaban conmigo y ahí fue cuando obtuve la respuesta de la tarifa económica básica entonces para la vuelta tuve otra estrategia para lograr ese ascenso ya que el vuelo desde chile a panamá son más de seis horas quería poder estar un poco más cómodo y lo que hice fue optar por el nuevo programa de copa airlines fly up que es el programa que te permite tal cual una subasta poder apostar en dólares un monto para poder ser ascendido a clase ejecutiva sobre todo si no vas a ser ascendido por tu estatus prefered member y tu clase de tarifa en este caso económica básica y aquí están abordando sky a buenos aires aeroparque y jetsmart a montevideo no sabía que había un vuelo directo santiago montevideo jetsmart ahí está en la fila de montevideo vamos a ver si me deja pasar, permiso, gracias perdón, muy amable la gente voy a la de 5 mucha gente aquí esperando vuelo retrasado tormenta en el caribe huracán en florida entonces sí que está complicada la cosa pero bueno es de viajes es de viajes y la de 5 no sé cómo la hicieron porque ahí estaba la 6 la 8 y sigue diciendo la 5 para allá bueno delhi y compañía al fin las E5 vamos a ver qué sale embarcando a las 7 no a las 6 como me dijeron ahí en tráfico en la puerta aquí es el railway la gente del country no me pudo ayudar en nada porque dicen que la gente de tráfico es para que ponen gente de tráfico atendiendo públicos no lo sé aquí estoy, no hay nadie y el fly up funcionó en esta ocasión oferté cerca de 130 dólares para poder obtener el ascenso lo cual yo creo era más que la diferencia de tarifa entre económica básica y económica clásica por lo que al final creo que es más conveniente si es que uno va a optar por el fly up ver primero la diferencia de tarifa a la hora de comprar el boleto como obtuve el ascenso también pude entrar a el club de VIP del aeropuerto de Santiago el cual está en remodelación y todavía no ha enamorado el salón oficial por lo que no había muchos asientos y realmente el McDonald's se veía como una mejor opción tanto en comida como en asientos lo bueno es que obtuve mi ascenso gracias al fly up gracias a la subasta de Copa Airlines y así pude irme en mi vuelo de regreso a Guatemala vía Panamá en el asiento de Business Class y así pude irme en mi a la subasta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por quedarte hasta el final del video. Porfa, si te gustó dale like, suscríbete y comparte al canal para así que podamos ser muchos más. ¡Suscríbete al canal!